Gracias a todos por venir, espero que no se aburran y que no estéis aquí por el frío, sino para escuchar, para dar alguna cosita. Entonces, este libro que he escrito con mucho cariño es Los insectos de la Sierra de Guadalajama, incluido el cartel nacional y la zona limítrofes. Es un trabajo que llevaba rondando en mi cabeza mucho tiempo, porque casi todo el mundo se fija mucho en lo que son los animales vertebrados y las aves, y luego otros en la botánica, pero los insectos son los grandes desconocidos y yo llevo una vida dedicada a ellos. Y cuando te empiezas a mover por otros sitios que no es el terrón de donde has nacido, te das cuenta de que aquí somos privilegiados. No solo poder volar buitres o águilas imperiales o tener corzos o jabalí, sino porque te das cuenta que a este nivel hay una diversidad biológica que no se encuentra en muy pocas partes de España y no quiero decir ya del mundo. Luego, me pareció que era algo interesante que contar y sobre todo que dar a conocer, porque si no valoras lo que tienes, mal va a ir la cosa. Entonces, este libro está hecho con la intención, eso, de dar a conocer los valores que tenemos y aprovechando que está en auge todo el tema del parque nacional y eso, pues parece ser que el Ministerio de Medio Ambiente tenía una partida destinada a publicaciones que no habrá ningún político por aquí. Todavía no se habían llevado todo y editaron el libro. Es un libro que, entonces, digamos que es un hito porque es la primera vez que partes nacionales publica algo no dedicado a cosas que tengan huesos. Ni aves ni mamíferos, sino hay vertebrados que son los grandes olvidados y es donde está la mayor diversidad del planeta. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy muy satisfecho porque por primera vez se da a conocer estos pequeños bichejos que para la gente siempre son algo molesto, algo que pica, algo sucio, cuando realmente eso viene de nuestra tradición cultural. Realmente no es así. Entonces, ese es, digamos que es la necesidad de este libro. Voy a enseñar algunas imágenes a la vez que hablo para hacerlo un poco más divertido y para que veáis que el libro luego es muy ameno de leer porque no es solo texto, sino que está lleno también de imágenes, fotos y dibujos que son todas mías, todos los he hecho yo. Entonces, hay que darse cuenta que el 80% de las especies de animales de las guadarramas son insectos. Son los menos visibles, pero son los que concentran la mayoría de la diversidad. Igual que en el planeta. Aunque lo que más llama la atención son sobre todo las aves, porque nos captan con el movimiento al ir volando, los mamíferos, por los intereses que tenemos los hombres sobre ellos, y todo lo demás donde el hombre no saca un beneficio estético o económico, no existe. Pues el 80% de las formas de vida de Guadarrama son insectos. Y en el planeta igual. La Sierra de Guadarrama fue la cuna de la entomología española. ¿Por qué? Dio la casualidad, bueno, la casualidad, ¿no? Era un entorno para la caza muy bueno, entonces todos los reyes vivían aquí, en el escorial, tenían su palacio desde siempre, y entonces con ellos venía una corte asociada que representaba la cultura, la élite cultural de ese país en aquellos momentos. Y esa élite cultural, pues no se dedicaba a la caza, que no venía aquí, sobre todo en los veranos. Y empezaron a darse cuenta del entorno tan maravilloso que había. Y personajes tan importantes como Ignacio Bolívar, Mariano de Apargael, Reñosa, o algunos ingenieros de montes muy importantes del patrimonio nacional, que no solo su actividad la centraban en botánica, sino luego, con lateralmente, en su tiempo libre, hacían investigaciones entomológicas, que dio, sobre todo, Mariano de Apargael, reyó la semilla de lo que hoy es el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Luego, se puede decir que la cuna de entomología española está aquí, en la ciudad de Guadalajara. En el libro lo documento bien, es para no aburriros. ¿Cómo se ha hecho este libro? Primero, he centrado el área de estudio. Esto, aunque en la diapositiva no se ve muy bien, aunque de frente lo que dijimos un poco mejor, en el libro está perfectamente puesto. Pues, lo primero que se hace en un estudio biológico es seguir las coordenadas UTM del territorio, para por medio de cuadrículas no te dejes nada sin ver, digamos. Así es como se hace un muestreo. Las cuadrículas que yo he utilizado, la UTM 10, es decir, 10 por 10 kilómetros, que es una UTM muy amplia. ¿Para qué? Pues porque hay insectos que, aunque nosotros no lo valoremos, hay gente que sí que lo valora, y yo no voy a dar localizaciones exactas, porque hay gente que está dispuesta a pagar por alguno de los insectos mucho dinero, y al momento que se pone el dinero, empieza la extinción de la especie, y eso se ha visto siempre. Entonces, las localizaciones exactas no existen. He puesto localizaciones muy amplias, UTM 10 por 10. Es decir que sí, yo digo, en este sitio de este insecto, quien lo busque se va a tener que revuelve una cuadrícula de 10 por 10 kilómetros, es decir, que no lo va a contar. Lo he dividido en las zonas típicas por nombres de la sierra, pero aquí viene la sujetividad, porque si la sierra es Guadarrama, ¿pero hasta dónde llega o hasta dónde no llega? Pues yo, respecto a características ecológicas, he decidido, como los límites no están claros, que más o menos hasta la zona de Pradena, ahí ya empezaba la sierra de Somosierra y luego la de Ayllón. Aquí está más claro el límite, va a ser un límite provincial, que es donde empieza la sierra de Malagón, hacia Cerrerinos, eso ya es Ávila, y baja mucho la sierra y empieza la cuenca alta de las Berches y de Río Cocio, con una influencia mediterránea mucho más grande, y entonces ahí ya es claramente otro sistema. Aquí, a partir de Somosierra, es otro sistema porque la sierra baja, pero la meseta sube y empieza un clima mucho más continentalizado. Y la sierra de Guadarrama es donde se crea como una cresta en medio de la meseta que hace que sea tan peculiar el ecosistema que tenemos aquí. Y luego aquí hay un pequeño núcleo ya separado con, que iré separado de Guadarrama porque tiene todo lo que es una mitología caliza, que es la sierra de la Cabrera, que eso es de Madrid y está más allá del Valle de Lozoya y ya no lo considera la sierra de Guadarrama. Aunque algunos autores lo consideran parte de Guadarrama, yo la sierra de la Cabrera tiene otro origen geológico y ya lo he considerado fuera. Esa es la zona de estudio. A ver, algunos datos. Yo en estos años de trabajo he confirmado la presencia de 3.685 especies de insectos. Confirmar la presencia quiere decir que o yo los he visto y los he recorrectado y los he clasificado o en algunos museos los he visto etiquetados como de aquí. Pero teniendo en cuenta que son insectos de tamaño apreciable, de 5 milímetros para arriba. Porque lo demás sería hacer una enciclopedia. Es imposible. En España no hay nadie que sepa de insectos hasta ese punto. En Alemania, en sitios así sí. Pero en España como no se paga, no se investiga y si no se investiga, no se conoce. Pero yo con unos calculos estadísticos estimo que entonces hay unos 14.000 especies de insectos. Si lo comparamos con el número de aves o mamíferos, o mamíferos habrá unas decenas, habrá unos cientos, por la biodiversidad es enorme. Y son los grandes olvidados. Y aquí hay 80 especies con alguna medida de protección. Alguna medida de protección que casi siempre son el papel mojado. Porque así como esta civilización, si van a trazar una autopista por debajo del acueducto, nos la levantaríamos en armas. O si hay que proteger un nido del águila imperial. O una población de corzo, todo el mundo ve eso como algo a preservar. Si hay una mariposa tal, parece que este se va a preocupar con una mariposa. O sea, qué tontería, y todavía el trazado. Y ya no digo un escarabajo, que es algo rastreo y asqueroso, porque las mariposas todavía cuentan con nuestro glenoplácito, porque son bonitas, tienen un valor estético. Pero hay insectos cuyo valor ecológico es enorme, aunque no sean estéticos para el hombre. Luego, la medida de protección de insectos se concentran en mariposas y escarabajos, porque nos llaman la atención y nada más. Cuando hay algunos que, lógicamente, son importantísimos. Pues en Coalarrama tenemos 80 especies protegidas. Lo que pasa es que esa protección es sobre papel, ya digo. Porque luego, en la realidad, tú preguntas a mucha gente metida en medio ambiente y saben de la existencia de esto. Y después, hay 283 endemismos, endemismos ibéricos. Un endemismo quiere decir que es una especie que solo se da en un sitio determinado y no en otro. Pues, endemismos ibéricos quiere decir que solo se da en España. España es un país que no es África, pero tampoco deja de serlo, que no es Europa, pero tampoco deja de serlo, rodeado por mar, una península, rodeado por una cadena montañosa en el único ismo que le une a la Tierra. Y es, digamos, un laboratorio de especiación enorme. Pues en España, entonces, hay una diversidad biológica que más quisieran todos los países de centro de Europa, donde el ecosistema es mucho más homogéneo. Y eso hace que a lo largo de millones de evolución surjan más especies. Si a eso lo sumamos las principales sierras españolas en diversidad, sobre todo lo que es el sistema ibérico, el sistema central, y las sierras béticas y subbéticas cordobesas en esa zona, que son específicas y no se utiliza, no aparece el ecosistema que ya aparece en ningún lugar de Europa, porque la cordillera catágrica es meramente europea y los Pirineos, en cambio las sierras españolas son específicamente españolas, hace que haya un lugar a una diversidad de insectos increíble. Llegando a 35 endemismos del sistema central, es decir, desde la Sierra de Aillon hasta la zona de Cáceres, desde la zona de la Estrella, la Sierra de la Estrella, ahí pues 35 endemismos del sistema central. Pero en Guadarrama solo, que es junto con Redos, donde las cimas alcanzan los niveles más altos de cuota de altura, hay 13 endemismos de la Sierra de Guadarrama. Es decir, tenemos aquí 13 insectos que no los hay en ningún lugar del mundo. A lo mejor no son bonitos, a lo mejor otros sí, pero eso no quiere decir que no tengan el valor ecológico, que es lo que yo quiero incidir. Sí, el valor económico no sé si lo tengáis, valor estético seguro que os digo que no, pero valor ecológico muchísimo, y es lo que tenemos que apreciar. Acompaño el libro de un montón de láminas de cuaderno de campo, que he hecho yo, porque es la manera más fácil de enseñar algo, con dibujos que uno mismo hace, que se lo creen y lo que cuentan lo transmiten. Entonces, esto es de mi cuaderno de campo, en esta diapositiva en concreto, pero en otra cosa, es cómo se puede clasificar un insecto. ¿Qué es un insecto? Un insecto no es una gamba, pero una gamba es parecida a un insecto. Un ecolopendra no es un insecto, pero es parecido. Entonces, se ve cómo la clasificación, en el libro de detalle, yo más ya la no lo cuento, porque esa es una parte muy ardua, y muy rollo de la biología. Entonces, digamos que un insecto tiene estas partes, cabeza, tolas y abdomen, si vemos algo con estas características, es un insecto. Cuatro alas, seis patas, dos antenas, dos ojos compuestos, y uno o tres simples ahí. Y entonces, todas estas características, que lo tenga es un insecto. Una gamba no es un insecto, no tiene alas. ¿Qué se me ocurre? Un miriápano no es un insecto, tiene cientos de patas, con una gamba. ¿Qué puede ser más? O sea, un cangrejo tampoco es un insecto. Todo lo que tenga estas características, es un insecto. Pero esto se complica aún bastante más, que ya se verá luego en cada uno de los órdenes. Es decir, luego esto hay que clasificarlo, no es lo mismo una mariposa, y sí que tiene cuatro alas y seis patas, que un iminóstero, que es este abejorro, no es lo mismo que una pulga. Y todos tienen estas características, porque eso es un grado inferior de clasificación, que son los órdenes. Y esto se complica aún más, porque evolutivamente, por la adaptación al medio, los insectos van percibiendo características, porque una amiga, una amiga es un insecto y no tiene alas. Solo en su fase reproductiva, pues salva las alas, que son los reinos, o los reyes, o las reinas. O que se me ocurre más, pues un saltamontes, tiene las alas de atrás, y las patadas de atrás, adaptadas al salto. Algunos tienen las alas de adelante endurecidas, como los colécteros. Luego, eso ya lo explicaría, orden por orden. Hay un apartado, para captar la curiosidad de esto, donde hago varias preguntas, que voy yo contestando, sobre los insectos. Por ejemplo, ¿por qué todos los insectos son pequeños? ¿Por qué tienen tanta variedad de color? Ya hago un estudio, a nivel molecular, de por qué tienen esa variedad de color, una mariposa, o un escarabajo. ¿Dónde están en invierno? Todos vemos insectos por doquier, en lo que es en primavera, verano, y en invierno, que no lo vemos tampoco mirar, salvo algunos. ¿Dónde están? Pues eso lo digo. ¿Qué es si se pueden comer los insectos? ¿Cómo perciben los insectos su entorno? Porque aquí hay muchos prejuicios, de que si ven como mosaicos, si ven mal, como salen las películas. Daros cuenta que un insecto, es una forma evolutiva, que lleva sobre la Tierra, millones de años, desde el carbonífero. Pero millones que siempre, claro, lo que digo, los dinosaurios, más grandes, más espectaculares, más bonitos, nos atreven la atención. Pero los mosquitos, un mosquito que picasa un dinosaurio, estaba evolutivamente formado, y era el mismo que el que nos pica ahora. Los insectos son muchísimo más anteriores. Son las primeras formas de vida que colonizaron la Tierra terrestre, digo, el ambiente terrestre. Luego, eso de que perciben el entorno de una manera como así, distorsional, eso es mentira, porque es un misión extinguido. Y, pues, todas esas cosas, lo voy desarrollando en el libro. Después, hay otro apartado, que es razones para conocer y respetar a los insectos. Porque, cuando salgáis aquí, con tranquilidad, vais a poder seguir aplastando una mosca, y dejando que no os pique una avispa. No hay que ser mojigatos. Pero, tendréis que saber, primero, distinguir una avispa de una mosca, de una cucuracha, de un corredóctero, y, segundo, saber si el bicho que estás viendo, en tu casa no, pero seguro que aquí en el campo, es endémico y exclusivo de la Sierra de Guadarrama, y, ¿para qué vas a matar a un bicho? Porque te dé asco. Hay que tener cuidado con eso, porque nuestra intención cultural siempre es haberlos insectos de una manera muy negativa. Igual que una cucuracha en casa, es algo que hay que exterminar, un calábido exclusivo que hay aquí, hay varias decenas de especies que solo se dan aquí, de calábidos, por ejemplo, que es un tipo de corredóctero, pues el que lo pises es, digamos, una aberración ecológica, aunque se parezca. Pues este libro va a enseñar a distinguir unos grupos de otros y qué insectos son realmente importantes. Igual que mosquias. Mosca no es lo mismo un sílfido que la mosca del binarra y que la mosca doméstica. Y la mosca doméstica no la cargamos sin ningún rego de alimento, pero hay alguna especie de sílfidos que están protegidos por la ley. Estos nombrajos no os asusten que en el libro vienen explicados. Entonces, pues para las razones para que conocéis respetar los insectos viene su papel ecológico y luego hago un poco del papel respecto a la humanidad, respecto al hombre, porque parece que lo que no sirve no vale, pero no sirve a nosotros cuando las cosas no están ahí porque no sirvan a nosotros. Eso es algo que nos ha pasado culturalmente desde el punto de vista religioso, tomar la tierra y someterla y todas esas cosas que se nos quedan aquí. La tierra no está para que la sometamos sino para que vivamos en ella. Entonces, son fuentes de biodiversidad como he dicho antes, bioindicadores, quiere decir que donde hay insectos, diversidad de insectos, si solo hay moscas, quiere decir que el ecosistema es un asco. Si tienes 20 especies de mosca, 10 de mariposas y 50 de escarabajos, quiere decir que el ecosistema está muy bien conservado. Luego, son bioindicadores. Base de la cadena atróficas, son los primeros bichejos a los que luego se va a comer otro. Entonces, transforman la materia vegetal en proteína animal, en el primer eslabón. Bonilizadores de primer orden. Sin insectos, la vida en la tierra se extinguiría hasta el punto que, por ejemplo, como ya digo, esta sociedad todos sacaron retimiento, muchos agricultores se han dado cuenta que hay especies que colonizan mejor que otras y en algunos invernaderos, y eso en España somos bastante, digamos, tenemos bastante iniciativa en el mundo, se potencia mucho ciertas especies de abejorros que colonizan mejor el guisante, la judía o lo que sea y en el invernadero van y meten ese abejorro que coloniza mejor. Pero eso desde el punto de vista productivo. En la naturaleza todas las plantas que son entomófilas, es decir, que se coloniza por insecto, tienen su descendencia gracias a ellos. Y si nosotros luego comemos plantas o nos comemos a la vaca que se ha comido la planta, si no hubiera insectos, pues fijaros. Es un control biológico de plagas, de esto se han dado cuenta ya los gestores ambientales hace mucho, porque antes con una uvianeta pasaba por encima, fulgaba y se acabó. Ahora ya se buscan qué insecto parasita a qué otro insecto para que controle las poblaciones. Por ejemplo, la hormiga roja y neumónidos, otra serie de nombres que tienen un papel enorme para controlar las especies de otros insectos. Son vectores de enfermedades y ¿qué tiene de positivo esto? Pues que si provocan enfermedades muchas veces el remedio está en la causa de la enfermedad. los piojos, por ejemplo, transmiten el tifus. Las moscas ni te digo nada si vienen ni una caca de vaca. Entonces, investigando sobre el insecto se puede investigar qué enfermedades transmiten para buscar la solución. Porque si nos cargamos el vector no nos cargamos la enfermedad. No sé si me entendéis. Me puedo cargar los piojos pero el tifus puede estar reservado en otro sitio. Luego es muy importante estudiar los vectores que transmiten esa vectoria. Eso es enfermedad. Los reservorios. Fuentes de recursos farmacológicos enormes. En el libro pongo muchos ejemplos de insectos donde se han sacado medicina de forma tradicional y de donde se sacarán en un futuro. Sobre todo de insectos venenosos que paradójicamente ese veneno aplicando una dosis adecuada da lugar a una sanación no a una enfermedad. Se sacan biocombustible de los insectos. Esto es muy interesante. No os cuento cómo y así compréis el libro y lo leéis. Y biónica. Otra fuente de inspiración de muchos aparatos tecnológicos es la biónica. La biónica es buscar soluciones que la biología ha encontrado en la evolución para aplicarla a soluciones que el hombre tiene como problema. Por ejemplo muchos aspectos de biónica las pinturas metalizadas de los coches se inspiran en algunas escamas de insectos. El vuelo de los helicópteros se inspira en el vuelo de los simenósteros. Hay infinidad de ejemplos de biónica. Paso a otro tema. Hay una serie de medidas realistas porque yo puedo decir aquí si hay que proteger a los insectos no matéis moscas y hay un montón de tonterías que no llegan a ningún lado que suele ser gente muy bien intencionada pero con un desconocimiento muy grande de la realidad. para proteger a los insectos no hace falta perder calidad de vida primero y segundo no hace falta digamos que renunciar a cosas que son imprescindibles para nosotros pero con cambiar algunos hábitos sobre todo los insecticidas los insecticidas han hecho muchísimo daño y nos están haciendo mucho daño. Los insecticidas son todas moléculas derivadas del petróleo que no son biodegradables y que se van acumulando en el entorno y se van acumulando porque no se degradan y se ha empezado a ver que empieza a haber enfermedades que antes o no había o no había ningún índice que hay ahora. ¿Por qué? Porque hemos fumigado tanto deslicidas como insecticidas al burro y eso se ha acumulado en el suelo. Del suelo crece la hierba se alimenta la vaca no se alimenta a nosotros del suelo se filtra el agua se alimenta el pez no lo cogemos nosotros luego los insecticidas hay que usarlos lo menos posible y esto nos hemos ido dando cuenta bastante. Es una manera de proteger a los insectos la luz de nocturnas la luz de nocturnas a todos los insectos nocturnos hace muchísimo daño porque no se sabe por qué esa es la pregunta del millón son atraídas muchas poría y otros insectos por la luz artificial si pones en una casa de campo luces en la fuera de la terraza está distorsionando todo el ecosistema aunque nosotros nos creamos que vivimos idílicamente en medio de la naturaleza esto ha llevado a contribuir a la extinción de muchas especies porque una carretera está llena de luces porque un pueblo está lleno de luces y si nos subimos a la montaña por la noche te da cuenta que los insectos hasta hace 200 años era toda oscuridad y ahora cuando un insecto se quiere orientar no ve nada más que puntos de luz y acaba totalmente disperso es uno de los factores graves de extinción y que se puede hacer no nos vamos a quedar sin luz pero ya se sabe que hay unos tipos de luz por ejemplo las halógenas mejor que los vapores es el mercurio que tienen menos grado de ultravioleta y que hasta hay menos a los insectos ¿por qué no se hace? porque aquí no importa la mosca a mí me importa espero que ahora os hagáis de aquí a vosotros también pero como son cosas que al hombre a primera a priori no le afectan los pasamos por alto y nos estamos cargando el planeta no coger insectos también es es otra medida de protección porque todos tenemos la intención al ver una mariposa que bonita y sobre todo en niños cogerla le ponemos los dedazos y nos hemos cargado la mariposa o simplemente cogerlas porque el pie hace capacidad de vuelo se diló con ala luego todo lo que son insectos hay que tener cuidado al recolectar y sobre todo al matarlos gratuitamente pisarles para nada otra tradición muy arraigada que tenemos en nuestro cerebro es que los insectos son peligrosos son repugnantes transmiten enfermedades no todos hay algunos que sí otros que no con conocimiento sabremos que insectos podemos conservar y cuáles hay que controlarlos exterminar el entorno en general esto es importantísimo porque igual que cuando se hace un incendio forestal y vemos al ver un árbol nadie piensa que en ese árbol está por ejemplo la puesta de este año de una mariposa la larva del siguiente o la crisálida del siguiente y la larva del tercer año un incendio por ejemplo se puede estar cargando cuatro o cinco generaciones seguidas de insectos mientras que un corzo sale pitando y el árbol enseguida germina aunque veamos lo malo que es el incendio con el árbol con la vegetación pero el daño enorme se hace en la biodiversidad menor porque no tiene la capacidad de huida porque la huida está limitada y porque al basar en ciclos de la metamorfosis muy largos inciden sobre poblaciones es como si estuvieras matando la generación de ahora el próximo hijo el siguiente y el siguiente pues respetar la naturaleza no hace fuego los vehículos por la carretera y no por las pistas forestales no tiras basura esto es un aspecto importantísimo una lata en el campo estéticamente está mal pero para un bicho es un cobijo muy agradable es un agujero que te metes ahí y pasas en invierno pues si eso pasa con una especie como tenemos aquí indémicas que vaya a buscar el invierno ahí es refugiarse un insecto cuando viene la primavera el insecto no va a poder salir de esa lata porque o es de vive o de metal batina y una lata tirada ya digo en un área localizada donde ese insecto solo se da allí puede estar acabando con la población de ese insecto entonces lo único que tenemos que hacer es cuando vayamos al campo a alguien nos preguntarnos ¿se nota que hemos pasado por aquí? ¿sí o no? si no se nota que hemos pasado por aquí yo creo que necesitamos comportarnos adecuadamente como veis las medidas para proteger a los insectos son realistas ¿no? y no es necesario hacer grandes cosas ahora viene un capítulo que dedico a la clasificación de los insectos la clasificación de los insectos es un rollo parateo es un rollo que solo es para gente técnica que entienda un poco pero hay que saber a grosso modo cómo se clasifican los insectos para distinguir eso uno y otro a alguien me gusta esta cita que es no necesito saberlo todo tan solo saber dónde encontrar aquello que me hace falta cuando lo necesite es decir yo veo un insecto y no tengo por qué memorizar si es un isóctero si es un lepidóctero si es un coloriáctero yo voy con este libro o otros que serán peor que este eso lo aseguro bueno pues voy con este libro lo miro y ya no sé qué insecto es pero sé dónde ir a buscar para porque en el mundo de los insectos está la diversidad que si encontráis a alguien que os diga tú le preguntes qué insecto es este y te dice patapún con un latinajo puede pasar dos cosas que sean expertos en insectos que hay poca gente o que sea un fantasma que hay más entonces ojo con la clasificación de los insectos es algo muy difícil muy difícil y entonces si estás en el mundo de los insectos puedes llegar a saber nombres pero una persona que tiene otras preocupaciones en su vida y eso memorizar la cantidad de diversidad que hay es muy difícil por eso hay guías de campo guías de clasificación incluso los biólogos recurrimos a esas guías cada vez que te encuentras un insecto no vas memorizando cada una de las especies es que es imposible de aves si se puede pero de insectos no y más cuando hay insectos que nos tenemos que fijar el ejemplo claro es las mariposas tú ves una mariposa y dices esa mariposa está de especie pero hay otra exactamente igual la gente que no se metía en ese mundo dice qué tontería si son iguales pero es que la mariposa es el último estadio de reproducción del insecto es el imago es su forma reproductiva que dura solo unas semanas el que tenga la misma forma puede ser una convergencia evolutiva es decir viven en el mismo sitio y evolutivamente se han adoptado con la misma forma para vivir en un entorno pero en el momento que se investiga sobre dónde poner los huevos la forma de los huevos al microscopio electrónico de qué se alimentan las larvas dónde es crisalida es totalmente distinto porque un insecto repito lo que vemos y reconocemos como un insecto es su última fase de desarrollo un insecto puede vivir dos años hay insectos que viven hasta veinticinco años y nosotros solo lo vemos un mes como escarabajo como mariposa cuando realmente su vida la ha pasado de manera desaparecida luego que así que hay insectos es realmente difícil pero por eso hay que ayudarse de libros tranquilos que luego ya me callaré y habrá me preguntaréis dudas lo que quiero es contar todo lo que yo y luego me preguntáis todas las dudas que tengáis entonces hago luego lo que es más el capítulo que es más extenso y más divertido del libro que es los insectos que tenemos nosotros todas las especies que hay en el libro son fotografiadas en el Guadalama fotografiadas por mí ha habido algunas que he tardado años en encontrarlas y son insectos o de colecciones de museos o de la mía que todo está con permisos autorizaciones o sea que todo se hace legalmente y si no consultando también lo que es las colecciones principales de este país de insectos como es que la las de las universidades la autónoma la complutense el museo de ciencias naturales la colección Torres Salas que era un bohemio que existió a principios de siglo que se dedicó a estudiar los insectos luego ahí tiene un valor histórico muy importante porque puedes encontrar insectos recogidos aquí en qué fecha en qué lugar dónde y que hoy en día puede ser que ya no existan luego las colecciones entomológicas son muy importantes porque son un material genético importantísimo para determinar la evolución de las poblaciones pues los insectos se dividen en muchos órdenes y los principales que hay aquí repito de tamaño aceptable de tamaño aceptable porque si nos metemos en tamaños ya milimétricos que es donde se concentra la mayoría de diversidad pues sería una enciclopedia y nadie en España entiende como no se investiga pues nadie se para a investigar sus insectos microtópicos si no es alguien que hace una tesis doctoral y luego al paro y ya está y entonces se van agregando cosas dispersas sin una continuidad y hay un desconocimiento de nuestra entomofauna enorme salvo de los bichos un poco más grandes y bonitos pues de los órdenes que tenemos aquí las efímeras y gusarapas muy conocidas por los pescadores que son los efemenósteros y los plecópteros los efemenósteros son los insectos más de los más primitivos que hay junto con las libélulas bueno pues aquí pongo algunas fotos en el libro vienen muchísimas digo que especies hay aquí y con la pureza y limpieza de nuestros ríos adelanto que tienen un valor enorme porque no los hay ya de ríos tan limpios como aquí casi en ningún sitio y nos damos cuenta cuando te vas a otro sitio entonces de plecópteros y efemenósteros la riqueza que tenemos es enorme pasa que son bichescos todos marrones feos y si no eres pescador ni te fijas en ellos ahora vienen los odonatos que son los libélulas y caballitos del diablo se dividen en esos dos grupos y estos son bellísimos y si que nos nos solemos centrar en ellos pero paradójicamente su diversidad en el Guadarrama no es exclusiva porque tiene una capacidad de vuelo enorme y estos dichos hoy están aquí y al mes siguiente están en Marruecos o en Alemania lo que si que se desconoce mucho en el gran público es su biología porque igual que vemos las palomas que hacen mirar las libélulas miran y nadie se fija en ellos y yo si que veo los pasos los bandos de libélulas igual que un ave se pueden estudiar las libélulas y es incluso más bonito porque son realmente preciosas algunas especies y aquí tenemos especies muy raras porque se conservan por la pureza de las aguas no ya que sean exclusivas de aquí porque tienen una capacidad de dispersión enorme sino por el ecosistema lo bien conservado que está después vienen los ortósteros los ortósteros son importantísimos en la sierra de Guadarrama porque tenemos un ecosistema único en el mundo que es el piornal de altura solo se da en Guadarrama y otro parecido en Redos porque luego vas a Sierra Nevada y tienen su propio ecosistema de altura y vas a Pirineos y tienen su propio ecosistema de altura el de Guadarrama es exclusivo que se basa en tres especies de botánicas principales que es el piorno el cambroño y el jabino que no voy a decir los nombres científicos porque así me habéis entendido todos pues por ejemplo el cambroño que todo el mundo lo conocemos y eso es endémico de la sierra del sistema central no hay cambroños en otro lugar del mundo esta planta que huele un poco fuerte bueno apesta a veces hasta baja hasta aquí cuando florece el oro de color naranja que está en las cimas eso solo lo hay aquí aunque nosotros estemos hartos de verlo pues eso lleva una flor asociada y una fauna asociada que solo se da aquí y en ortócteos tiene una importancia al Guadarrama altísima porque son bichos que la mayoría atrofia las alas pierde su capacidad de locomoción a grandes distancias se aísla del resto de las montañas por las mesetas el clima les da mucha caña desde el punto de vista de frío de helados de heladas y hace que se empiece a producir un fenómeno de especiación o te adaptas o mueres y aquí se han adaptado muchas especies de ortósteros que solo existen aquí o en el sistema central y que algunas son relísticas una especie relística es que se conserva solo en lugares donde el ecosistema antes era muy común pero ha ido desapareciendo y quedan como islas por ejemplo en la última creación que ha sido hace poco desde el punto de vista geológico que es cuando apareció la especie humana también aparecieron un montón de estos bichejos luego el hielo se retiró la especie humana migramos por todo el planeta y insectos como estos no pudieron migrar no tenían nuestra capacidad de locomoción igual que los mamús se fueron más al norte y todo esto estos insectos lo que hicieron es quedarse y se fueron extinguiendo y se quedaron donde podían vivir y el clima de Peñarara no es muy diferente al de la Antártida sino subir ahora cualquier día a ver qué os parece y en verano son auténticos desiertos no llueve nunca hay una insolación enorme no hay sombra el agua no existe porque aflora al pie de montaña no se filtra por las rocas y eso hace que estos insectos sean auténticos supervivientes y haya mucha especiación para dar lugar a insectos que solo se dan aquí este saltamonte con disbarca petana por ejemplo se ha descubierto una nueva población cuando se le daban desaparecidos desde los años 60 es un insecto raro donde los haya y muy bonito pues mucha gente de la que van a la montaña seguramente va a fijar a algunos sin saber lo que estaba pichando y eso si recaban en él este la tetigonia hispánica es otro insecto que parece una chicharra común y esto es una chicharra de toda la vida de eso nada en el libro cuento cómo se distingue y es endémico de Irredos y de la Sierra de Guadarrama por eso digo que los insectos hay que tener mucho cuidado con aventurarnos y no ser ignorantes entre comillas porque yo puedo coger una la chicharra normal matarla y que la metan a gusto que no voy a hacer un desastre ecológico pero si piso un bicho de estos porque me da la gana estoy matando una especie que es única de aquí y lo hago sin ningún sentido y son muy parecidos uno y otro para distinguirlo en el libro lo detallo presento fotos y todo esto respecto al saltamontes que es muy muy importante y hay algunos saltamontes muy bellos que no nos fijamos en ello después los insectos palos los fármidos todo el mundo se cree que los insectos palos están en las tiendas de pajarería del bicho del pájaro o en el trópico o en los programas de de recovery match y tenemos dos especies de insectos palos en la Sierra de Guadarrama dos insectos dos especies y se dan aquí lo que pasa que se imitan aquí están insectos imitan tan perfectamente el entorno que nadie si no es algún pirado como yo que se tira ahora mirando la hierba a ver que se mueve porque tienes que estar en un sitio quieto y mirando la hierba durante un montón de tiempo a pleno sol y a lo mejor vas a ir una hierba ves que se mueve en contra del viento y es cuando descubres al insecto palo pues esas cosas la gente la mayoría la desconoce pues tenemos dos especies aquí que por cierto son especies partenogenéticas partenogenéticas es decir no necesitan macho y solo se reproducen por huevos que son fértiles de las propias hembras luego cuidado a los hombres porque ya sobramos hay muchas especies y ahora con la inseminación artificial todavía más pues estos bichos ponen huevos que dan lugar fértiles sin fecundación y que dan lugar a nuevas hembras y así hasta el infinito sin necesidad de machos nunca eso se llama partenogénesis pues los insectos palos y los tenemos aquí en el Guadarrama ya digo estos por ejemplo son muy sensibles sobre el pastoreo metes un rebaño de vacas o de ovejas en un sitio y te has creado toda la población pero por otro lado no metes un rebaño de ovejas dejas que el monte se empiece a llenar de encinas de estepas desaparece la hierba y desaparece el insecto son insectos muy delicados necesitan un equilibrio muy delicado otros insectos son los conocidos como cortapichas y los tijeretas pues de estos se desconoce absolutamente en España casi todo solo hay un trabajo de investigación de principios del siglo XX y sobre ese trabajo nos basamos siempre y no hay nadie que ha vuelto a investigar sobre estos insectos y son insectos que conviven con nosotros son muy antrópicos es decir la presencia humana les favorece mucho en cambio son difíciles de clasificar pero como son feos y nadie llama la atención son desconocidos después vienen los armántis y cucarachas que una cucaracha es clima hermana de una mantis la mantis lo único que ha hecho era alargar el cuerpo para adaptarse a vivir en la hierba y ser mimética la cucaracha la ha planado para vivir en el suelo pero son primos hermanos esta es la mantis ocelada que es bastante rara la foto no está ha salido bien aquí aquí ha salido muy bien que es preciosa porque el acero le tiene aquí es azul blanco rojo y azul blanquecino por aquí y la mantis ocelada es que pasa desapercibida como un insecto palo es que nunca se mueve la mantis religiosa la mantis más común que es muy atraída por la luz esa la conocemos todos pues los mantis y cucaracha también son insectos pero que bastante frecuentes aquí y como tiene mucha capacidad de dispersión porque vuelan muy bien no digamos que no tenemos algo específico aquí de estos insectos son bastante generalistas después vienen los y me emite los que son chiches y chichacas la chicharra apuesto a que la mayoría de la gente no ha visto una en la vida aunque si las ha oído siempre porque son el típico sopor de la siesta de verano eso es una chicharra pero vete a buscarla pues para ir a buscarla tienes que ver donde sale el sonido y te acercando muy poco a poco porque a nadie siente las vibraciones se va a callar y te quedas quieto y vuelves a avanzar y al final cuando la tienes a unos metros te quedas quieto y con el tiempo canta empiezas a orientarte hasta que la ves con un poco de suerte pegada en la corteza del árbol algunas especies no se llegan a ver porque encima están en el dosel arbóreo como esta chicharra que vive en nuestros robles a gran altura pero si te dedicas a los bichos algún día con suerte acabas viendo alguna y hay algunas muy pequeñas como esta que es del tamaño de una uña que parecen auténticos heterotestres estas son las chicharras saltadoras estas parece que aparecen y desaparecen cuando vais por la hierba a lo mejor se te ponen un sexto en el pantalón y de repente pega un salto enorme y ha desaparecido un salto que salta más que los saltamontes pero son tan pequeñas que con una buena cámara y aumentándolo ahora como las cámaras hacen fotos maravillosas y con photoshop y todo eso puedes conseguir verla realmente es un bicho realmente alucinante después vienen joyas entomológicas que ya no quedan casi en ningún sitio como son los neurósteros los neurósteros son insectos que a algunos llaman mucho la atención pero parecen avispas para su desgracia y mueren de manotazos creyendo que es una avispa y nada más lejos de la realidad porque es un neuróstero un insecto totalmente distinto y además se camuflan mucho con la hierba esta foto no está retocada y es que como no te fijes no los ves es que no se ve y cuando vuelan que se han espantado es que parecen avispas entonces son estratégicas dos estrategias muy importantes de supervivencia primero el mimetismo con el entorno y luego el mimetismo por engaño a otra especie que eso tiene su nombre que ahí en el libro viene es decir imitando a una especie peligrosa yo estoy seguro porque voy a engañar a otro aunque yo no haga nada y luego de neurósteros estos son muy llamativos pero la gente se cree que son avispas otros neurósteros son bastante feos y poco llamativos viven en Teraojarasca sobre todo en el otoño y muy poca gente recaba en ello y no se ha dado fotos porque realmente no son llamativos y luego tenemos en el Guadarrama una joya bastante desconocida que es el nemótera dipendis es un neurótero que ha modificado las alas de A3 a dos coritas y este insecto vive asociado con hormigas tiene una biología fascinante que explico en el libro y que está desapareciendo enorme en la colección entomológica del museo de ciencias naturales yo he visto etiquetados cientos de 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 cercedilla y ahora vas y no ves ni uno ni uno en cuestión de de treinta o cuarenta años yo he visto alguno pero muy localizado y se está extinguiendo rapidísimamente y es una pena porque es un bicho que se va a extinguir sin que ni siquiera la gente le llegue a conocer en el lado paradójicamente la sierra de Guadarrama tiene un efecto solana y umbría marcadísimo está orientada noreste suroeste tiene tiene un efecto solana y umbría y muchas especies que se dan aquí en la zona norte no se dan en la zona sur más mediterránea y al revés y el conjunto tanto el lado madrileño como segoviano da una diversidad enorme porque tenemos un lado muy seco bueno muy seco un lado muy templado y otro lado que es prácticamente una zona de alta montaña y o el clima continental y esa transición entre clima continental clima de alta montaña clima mediterráneo hace que se den especies de todos lados y que muchas veces aparezcan especies a 20 kilómetros de aquí como en el valle de cercedilla o en en el valle de 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 totalmente distintos al valle de el el esmao o valle de río de moros pues este insecto se va conservando un poco más al ser más termófilo quiere decir que aguanta más temperaturas cálidas en el lado de Madrid pero con el desarrollo urbanístico que hay en el lado de Madrid se han destruido muchísimas poblaciones y es un insecto realmente raro y es una pena porque la gente no lo conoce y se va a destruir y es un ente mismo ibérico esto por esto nosotros los pisamos o le trazo un manotazo y hay alemanes americanos o rusos que pagan una pasta cosa que a mí me parece mal que haya alguien capaz de vender estos bichejos que es nuestro patrimonio es como cuando se vendían las iglesias románicas todo el mundo le sabe que eso no se debe hacer en cambio hay coleccionistas que se dedican a vender insectos y nadie le preocupa cuando es nuestro patrimonio natural luego vienen como no pues los insectos que a la gente más le llama la atención y que son los los lepidósticos las mariposas como son bonitas al hombre le aportan algo ¿qué le aportan? belleza son estéticas y entonces toda la la protección toda nuestra atención y todo se centra en las mariposas cuando son unos insectos más importantes como otros pero al ser más bonito ya parece que la mariposa tiene más importancia que un escarabajo que vive en el estiércol cuando el escarabajo que vive en el estiércol forma suelos y nos recicla toda la porquería pues las mariposas son un insecto más y en este libro está tratado como un insecto más es decir está tratado con seriedad pero no es una vida de mariposas entonces tenemos algunas realmente importantísimas importantísimas que la gente no puede puede coger con los dedos cuando vaya a la sierra no se cuenta que se está cargando un ejemplar de una mariposa que es cada día más rara y que luego la suelte y la abandona en el camino o la deja volar otra vez y él se cree que la deja volar pero con con los dedos todas las alas fuera del polvillo que tienen esa mariposa va a morir porque no va a poder volar luego ya digo con las cámaras que hay hoy es mejor hacer fotos y no y dejarlas en paz pues esta es la parnasios apolo es una mariposa típica de alta montaña de muy alta montaña donde existe una subespecie aunque no está reconocida todavía en cada una de las montañas españolas y es el típico ejemplo de especie revística es decir en la última reacción los hielos se retiraron las mariposas de la meseta o mirano nos extinguieron y se quedarán a vivir en Sierra Nevada en el sistema central en Pirineo y que curioso a cientos de kilómetros de distancia sin poderse comunicar unas y otras y entonces esas poblaciones son delicadísimas ¿por qué? porque están ahí porque se conserva su clima propicio en esa zona y si desaparece esa zona por un incendio porque meto más vacas de las que debo o cualquier otra cosa me cargaría esa mariposa y en España tenemos las poblaciones más al sur de toda Europa esta mariposa por ejemplo es muy común en la zona eurosiberiana pero muy rara en la zona ibérica y aquí claro que no digo sitios ahí tenemos un enclave que todavía hay una densidad muy buena de estas mariposas y tú la ves allí y dices estoy viviendo mariposas pero es que anda a 100 metros y ya no ves ninguno otra mariposa fascinante que de esta no os voy a contar nada porque ha sido todavía más ganas de comprar el libro y esa mariposa seguro que no la ha visto nadie y la tenemos aquí en el Sierra de Guadarrama y es una ni en otros países como puede ser Italia en lo más al sur que hay están en España las poblaciones de esta rarísima mariposa y luego vienen mariposas nocturnas por ejemplo y puesto aquí porque esta foto era más espectacular porque es espectacular porque se hizo famosa por el silencio de los corderos esta mariposa existía aquí la tenemos aquí y nadie se había recabado en ella hasta que salió en una película nos tiene que venir de fuera a enseñar lo que tenemos aquí que aquí parezca una calavera realmente eso es la percepción humana eso no es una calavera ni en nada son manchas que este bicho fija las alas se pegan en una corteza y no hay Dios que lo vea ¿qué pasa? que parece una calavera porque nosotros lo decimos pero para la percepción humana pero y eso ha hecho que esta mariposa tenga mucha leyenda asociada y es una mariposa nocturna curioso las poblaciones de aquí suelen venir desde África tropical porque aquí tenemos un clima muy frío cuando ponen la cuesta mueren los huevos no llegan al fin porque se hielan y cada año nos visitan otras desde África tropical y solo por ejemplo es lo que digo el desconocimiento de los insectos todo el mundo sabemos que las golondrinas viven cada primavera pero nadie sabe que esta mariposa viene cada verano y viene más lejos que de las golondrinas luego tenemos la estrella de la entomología de la Sierra de Guadarrama que la raesia esta mariposa ha estado en peligrosísima distinción por la fumigación masiva y falta de concienciación de algunos organismos que fumigaban todo con tal de que no hubieran una grúa cuando la cultura se extendió a la gente que gestiona los bosques ya no se fumiga en masa se hacen tratamientos en vírgulas específicos contra la especie que queremos tratar y esta mariposa ha tenido un resurgir enorme hasta tal punto que las poblaciones con mayor densidad del mundo están en nuestra sierra en la Sierra de Guadarrama ¿y por qué digo del mundo? porque la raesia es un endemismo ibérico solo existe en España y en España donde más existe y mejor población hay es en el Pinar de Balsahí además se descubrió en peberinos y es una mariposa con una historia fascinante fascinante e invidiada por todos los etomólogos del mundo que es un ejemplo de demostración de la tectónica de placas la tectónica de placas es la teoría que dice que los continentes se van separando y luego se vuelven a juntar con el movimiento del magma pues esto es un se utilizó como ejemplo para demostrar la tectónica de placas ahí lo explico todo porque es una mariposa totalmente tropical y en cambio existe aquí y tiene que helar sobre sus crisálidas para que nazca si esa mariposa no tiene un periodo de invernalización que se dice es decir un invierno duro de verdad se echa a perder y muere curiosísimo los franceses cuando se descubrió dijeron que eso era mentira que se habían inventado la mariposa como pasa en los franceses en ese punto de vista científico nos tiene mucha envidia ha pasado con alta cuerca ha pasado con con alta mira y pasó con esta mariposa entonces ellos luego cuando se rindieron a la evidencia cogieron nos robaron entre comillas por desconocimiento y por ignorancia de los españoles unas cuantas mariposas se las llevaron a los Alpes las crearon allí y ahora hay mariposas en los Alpes pero como especie introducida por mucho que a ellos lo ayudaran es por lo que digo de la ignorancia del desconocimiento de las cosas por eso hay que extender la cultura porque igual hay que valorar una iglesia románica que el insecto que tengamos y este insecto hay que protegerlo porque es único único en el mundo la ventaja de esta mariposa que es enormemente bella y todo el mundo simpatiza con ella si fuera un bichejo más vagoso o restante seguro que no tendría tanta suerte después vienen las frijanias las frijanias son otro de lo que los pescadores llaman moscas que son tricópteros son los típicos casquillos también los casquillos que quien sea pescado sabe lo que es son insectos casi indistinguibles a nivel adulto son todos muy parecidos hay que ser experto para diferenciarlo pero que en el desarrollo del armario cada especie tiene su estuche su gusanito cada especie tiene su estuche distinto uno lo hace con arena otro con chinas de piedra otro con palos otro se pega debajo de la piedra y viven en el agua pues se distinguen mucho mejor por la larva que por el insecto adulto pues eso es otro tricóptero tenemos aquí una población de varias especies de las últimas de España por lo mismo porque los ríos nuestros por fortuna aún no están contaminados después vienen las moscas donde hay una mosca espectacular que es la típula máxima que la gente comúnmente también se llaman cínices cuando la gente ve un cínices se cree que le va a sacar la sangre de un solo picotazo y dice ¡mátale! y se le cargan y esta mosca come sustancias vegetales podridas esta mosca en la vida pica a nadie y son unos tochos de moscas así y es una una mosca totalmente inofensiva pero existe la costumbre de que como tiene forma de mosquito de que te va a chupar la sangre de un picotazo enorme y es un cínicio ¡ah! qué daño tiene que hacer eso y es que tiene aparato bucal chupador es que no tiene aparato bucal ni siquiera picador y otras moscas muy espectaculares son los sílfidos que imitan ¿a qué imita esto? a una abeja o a una avispa y son moscas pero los pájaros las dejan tranquilas y hay algunos sílfidos de bosques caduciforios y fríos muy muy interesantes en Guadarrama y que son casi únicas en España y que vienen de que es otras especies relísticas que se conservan aquí cuando en Centro Europa son bastante numerosas y aquí solo se conservan en algunos valles del Pirineo y de Guadarrama algunas especies después hay insectos que se manifiestan por como diría yo por sus hojas les conoceréis se manifiestan por las cosas que hacen y no porque se ven estos son cinípidos los cinípidos son avispitas milimétricas pero milimétricas milimétricas entre los insectos más pequeños del mundo que algunos se alimentan de los huevos de otros cinípidos o sea fijaros el tamaño que solo se puede ver al microscopio pues estos cinípidos cuando pican algunos robles alguna zarza tienen hormonas que le inducen un tumor y dan lugar a los agallarones a la gaya de piña a la raya de de Guad que son agallas conocidas por el hombre a mucha gente se cree que este es el fruto del roble y no es una gaya y lo que sucede es que inducen ese tumor esto es sabia se seca y ahí dentro se comen los gusanos del cinípedo el tumor del roble y luego se van y han crecido inducen cada especie induce un tipo de agalla y así se reproducen como luego tienen otros parásitos que les pican a ellos de una agalla producida por una especie pueden salir decenas de especies distintas o sea son puntos de calientes de diversidad que se llaman es decir que en unos centímetros cuadrados se pueden concentrar cientos de especies ahí lo cuento después vienen las hormigas por todos conocidos las negras son del género camponatus muchas esta es del género formiga esto es un control de plagas importantísimo porque donde meten hormigas rojas se van a comer casi todas las orugas sin echar ningún insecticida y luego hay otras hormigas que son muy importantes en el guadarrama que ahí vienen en el libro después las avispas que son imenócteros este es el vespa carro es el avispón enorme el más grande que tenemos aquí y por otro lado el menos agresivo esta avispa así como la vespura germánica o la papelera son avispas totalmente agresivas esta avispa es bastante inofensiva para picar picar de narices pero no ataca en cambio si la tocas y eso pues te pica así que no la cojáis como algún loco que hace papel de narices después hay algunas avispas que son albañiles construyen nidos y son indistinguibles por fuera las especies son todas avispas niñas con rayas amarillas pero se distingue por el tipo de construcción que hacen y son avispas alfarelas mirad el tubito este pues ahí se mete y ahí abajo tiene nido esta otra cada una de estas avispas hace su su modelo de digamos de avispero porque tenemos siempre la noción del avispero típico de piña o de la papelera pero hay un montón de cosas de estas que llamo cosas porque la gente lo ve se cree que es un tosco de barro y son avisperos realmente pero las avispas no son sociales por ejemplo aquí vendrá una avispa que irá a estas larvas y solo será una avispa aquí es una avispa no son esta familia de avispas sociales como las avispas papeleras donde si que son hay una organización del trabajo después vienen las abejas pues abejas y abejorros hay infinidad y ahí cuento todos los tipos que hay hay algunos abejorros de alta montaña que tenemos aquí importantísimos y realmente bonitos en el libro de los primos después vienen los corredósteros aquí en el cielo de la grama de carábidos tenemos algunos endemismos que solo se dan en esta parte del mundo esto es lo que os digo yo que muchas en las cunetas del puerto o en las revueltas por ahí la gente tira una brata o una botella el carábido que es un predador nato va a buscar lombrices o va a buscar otro insecto o lo que va a hacer es meterse para pasar el invierno y luego no va a poder salir en primavera eso que parece una simplonería y que se muera un bicho si es una población de alguno de estos carabos puede ser dramático para la especie pero claro como estos ya tienen la suerte de que no tienen alas no son bonitos y encima viven en el suelo esto no les importa a nadie y solo les tenemos aquí después vienen la familia de los lucánidos que son realmente espectaculares fijaros que ese es como mi mano estos tienen una historia antropológica muy interesante venerados desde los celtas que la cuento aquí en el libro y algunos de los lucánidos menos espectaculares les tenemos aquí en la sierra y son tan desconocidos que en algunos catálogos vienen como protegidos por desconocimiento porque no se conoce ni la distribución ni el ciclo biológico ni la especie y todos estos escarabajos suelen tener vida de decenas de años pero ¿cómo? como gusano como adulto viven unos días es la fase reproductiva se dedican a lo que todos sabemos ni se alimentan y mueren y se pasan el resto de su vida como gusano otros escarabajos realmente bonitos y que nadie recaba en ellos son los escarabajos que viven en las moñigas de vaca otro punto caliente de biodiversidad una moñiga de vaca suele tener cientos de especies de insectos entre moscas y escarabajos uno muy que yo le tengo una simpatía enorme parece un perrito es totalmente peludo de tres colores ahora pega unos morriscos que tiene una leche el bicho este pero fuertes lo que pasa es que no tiene veneno es un bicho que a mi me encanta está prácticamente extinguido antes estaba hasta en el pie de monte y ahora solo se le ve en alguna altura en algunos sitios y muy poco con estos igual que los geotúrpidos fijaros que color tiene tan maravilloso este escarabajo pues todos estos escarabajos de las mierdas de las vacas se están extinguiendo por el uso de dematicidas todo el tratamiento veterinario que vamos a dar albanado está acabando con todos estos insectos porque son el insecticida también el mata ellos yo no digo que no haya que cuidar a los animales pero si se podría investigar un poco para que mate a los plantelmintos a los gusanos del intestino y no matas a estos bichos después vienen unos escarabajos espectaculares que son los cerambícidos los gigornis este escarabajo por ejemplo tenemos un endemismo mundial aquí este escarabajo solo existe aquí en el Guadarrama bueno no voy a decir el nombre un nombrajo se llama el escarabajo pipa porque parece una pipa de girasol pues ese escarabajo es realmente raro y es un escarabajo nivícola es decir a este le favorece mucho las nevadas y se le ve a andar por ahí con la nieve y tal es muy peculiar así que fijaros en todas esas cosas a partir de ahora y para terminar que llevaré tanto rollo espero no haberos aburrido os tengo que decir que el libro termina con un capítulo de posibles insectos de la ciudad de Guadarrama quiere decir que por ecosistema y por zona territorial puede existir otras especies que yo no he visto si yo no he visto yo no digo que existan tampoco he encontrado ningún museo ni ninguna colección de las importantes de España ni de Europa entonces de momento no están citados y podrían existir pero yo les nombro pero no existen de aquí de momento hasta que no se descubran después hay algunos de presencia ocasional especie de migrantes que vienen a veces algunos años como hay tantísimo desconcimiento sobre los insectos algunos años aparecen y otros no y no se sabe por qué no se sabe si son migradores si están en estado de barbario decenas de años no se sabe por qué a veces aparecen de forma ocasional y luego esta obra siempre está bien acabada sobre entomología es lo que nunca vamos a llegar a conocer todas las especies del planeta es imposible de hecho se extinguen más deprisa de las que se citan nuevas especies es una pena pero es así y por qué porque los insectos ya lo dije al principio solo lo tenemos asociados a bichos problemáticos sucios que conducen plagas y además muchos no le dan beneficio y como vivimos en una sociedad muy capitalista donde lo que no vale dinero no vale nada pues se extinguen muchas especies de las que no vamos a llegar ni a conocerlas y luego este libro siempre estará inacabado porque siempre se estarán descubriendo otras especies de insectos aquí en el Guadarrama y ya está os digo que que el libro este ha sido editado por el Ministerio de Medio Ambiente es un libro muy barato para la edición tan buena que es de pasta dura papel satinado tiene más de 200 fotos más de 400 páginas todas las fotos todo lo dibujo y todo lo he hecho por mí y ha salido tan barato porque está subvencionado si no este libro en una identidad privada no se podría sacar a la venta porque valdría un precio que nadie está dispuesto a pagar para ver bichos además y como daño colateral a este libro saqué otro más pequeño este verano que es más divulgativo es una guía de campo de bolsillo de un precio muchísimo más barato que cuenta lo de este pero como bueno pues se ve el tamaño mucho menos este mucho más divulgativo menos técnico y este es ahondado más en detalles sin ser aburrido porque igual que he hablado a vosotros os hablo en el libro no quiero latinajos ni palabras raras lo que se trata es que se den a conocer el mundo de los 60 y bueno que daré las gracias por estar aquí por haber estado escuchándome tan atentamente he hablado una hora espero no haberos aburrido y ahora todas las cosas que me queráis preguntar me preguntáis de la la vista esta asiática que viene en un contenedor en Francia luego se está haciendo estragos y me he oído decir que anda ya por Burgos bueno pues la vespa orientalis hay varias especies vespa orientalis y luego hay otra que es no me acuerdo como se llama suelen ser dos especies son más grandes que el avispón que el vespa carro que el avispón de aquí y tienen dos pegas primero se alimentan de abejas y segundo al ser realmente grandes una picadura te hace realmente daño son de climas atlánticos vienen de una zona asiática han entrado en Europa y en España a través de maderas que le hacen en el nido y son de climas atlánticos hay muchas citas ya en Valencia en Lugo en Valencia en Valencia también en Santander y en climas atlánticos el clima tempado pero aquí aquí yo creo que no llegará porque el primer invierno que llegue cascarán todos no te digo que no aparezca algún individuo de vez en cuando que será espectacular verlo y y nos enteraemos porque saldrá hasta las noticias pero no puede esa avispa es imposible que anide llegue a anidar aquí porque el frío la matará pero en la cordillera cantábrica y en el litoral mediterráneo ya está establecido si ahí en Galicia están los apicultores por lo visto que es un problema grande igual que todo el mundo sabe como caza una rapaz y nos gusta y nos fascina verlo y Ferri lo vive de la fuente y dice una serie maravillosa haría falta una serie de insectos de ese tipo porque el comportamiento de los insectos predadores son fascinantes son fascinantes y esta avispa es muy inteligente y tiene posaderos cerca de de las zonas de colmena y cuando pasa la abeja fuera y si no van un montón de obreras de esta avispa atacan una colmena de abejas y mata a todos para comérselo y alimentar a sus larvas es realmente predadores de abejas si ¿cuál ha sido el insecto que más te ha costado ver y la sorpresa más grande que te has llevado también gracias a este libro si pues el insecto que más me ha costado encontrar aquí es el saltamontes bodisma carpetana carpetana que se daba por distinguido desde los años 60 me llevó por algún modo que había una población que había que buscarla y tal y es un insecto que crece muy a altura y cuando lo encontré la verdad es que no me lo esperaba volver a ver ese insecto ese sobre todo el bodisma carpetana y luego temas insectos también por ejemplo el de escarabajo rosa que hemos visto de escarabajo estercolero que no voy a decir nombre típico que tiene nombre muy raro también es una especie muy pirenaica y encontrarlo aquí la verdad que me pareció otra gran sorpresa esos dos insectos bueno venga una pregunta más si todas las orugas son muy peludas son picantes las orugas suelen ser en la fase larvaria de mariposas o diurnas o nocturnas según la especie según la familia de mariposa suelen ser peludas o no peludas y las peludas suelen ser picantes pero depende del grado de energía que tengamos cada uno de nosotros yo puedo coger una oruga y no pasame nada la coge usted y se pone un sarpullido en el mentor cuerpo porque muchos de ellos tenemos una especificidad inmune que nos produce unas alergias u otras lo mejor es no tocarlas y no adivinarlo hay termitas si las termitas es otro problema de especie se llama especie más que invasora yo la llamo igual que la que ha dicho usted de la avispa son especies alóctonas es decir que vienen de otro lado pueden venir de forma natural o de forma inducida por el hombre de forma natural porque las especies migran inducida por el hombre porque ahora con la globalización en unas semanas se te pone una madera tropical en la granja entonces las termitas el problema que ha habido hay dos especies de termitas en España y el problema de la termita antes es que estaba muy controlada en pinares abandonados cuando empezó a abandonarse mucha uva la parra tiene un tocón que a la termita le gusta mucho y empezó a haber un reservorio natural en el campo de parras donde las termitas anidaron y de ahí pasaron a las casas de los pueblos hechas con vigas de madera y las termitas hay zonas de la provincia de Segovia donde son un auténtico peligro porque además no se ven te pueden estar comiendo todos los cimientos de la casa y no lo ves hasta que la casa no se olvide pues en nosotros aquí hay dos especies de termitas las termitas se ven muchas veces en los tocones cortados del pino si tú con un azahón le cavas ahí se ven muchas veces termitas creo que sí que he contestado sí si yo una vez en el propio jardín de la granja y por todo el tronco sí pues si era un pino y eso es fácil fácil que fueran termitas pero habría que verlo concretamente luego la especie este verano me ha parecido notar mucha más población de avispas en esta zona si eso es cierto es que me ha parecido pero asombroso y si también tiene relación directa con menos abejas aquí o algo pues lo de avispa este año se ha notado mucho pero la explicación que yo lo doy y que creo que será por lo que he hablado con otras personas entendida y eso que creo que es la correcta es que este año ha habido un verano muy raro anormalmente fresco y húmedo entonces la avispa cuando viene en mal tiempo se prepara para pasar el invierno entonces las avispas también son tienen una biología muy compleja donde todas las horneras son hembras y una reina va poniendo huevos de hembras y solo aparecen machos cuando las condiciones climatológicas y de luz indican que empieza el otoño para fecundar a otras hembras que formarán las reinas del año que viene entonces los machos son super agresivos pero paradójicamente no tienen aguijón porque en los himenósteros el aguijón es la modificación del ovopositor y un macho no tiene ovopositor para poner los huevos luego no tiene aguijón pero la avispa muerde y muerde y tiene veneno también y bacterias en su piel y irrita los machos son muy agresivos y las hembras se hacen muy agresivas cuando sienten que les queda poco tipo de vida cuando viene el otoño como este verano ha sido un verano muy suave yo creo que presentían que iba a venir un otoño rápido y tenían mucha impaciencia en su sentimiento humano digamos que su instinto les decía que tenían que prepararse para limpiarlos pronto eso hacía aumentar la agresividad de los machos que los hubo más pronto que otras veces y aumentar la agresividad de las hembras y si hiciera más patente no es que había más sino que eran más agresivas y no se han picado más comentas el factor de la humedad en el tema de hormigas por ejemplo este año yo he notado también muchas hormigas en el campo en el huerto y eso la humedad es muy importante para las hormigas porque ellas son agricultoras digamos lo que coge una hormiga por ahí no se lo come aunque veamos que coge una pata saltamonte es una hoja ellas lo meten en el hormigario y crea un huerto y cultiva un hongo y se alimentan de hongo durante el invierno si no tienen humedad el hongo no crece y moriría cuando hay más humedad y una temperatura templada es cuando el hormiguero está más feliz y este año en las hormigas es fácil que también ha sido un verano temprano y húmedo y las hormigas también se han visto porque la humedad ha estado en el tocón del pino que se están comiendo durante mucho tiempo pues las hormigas y las avispas también son primas hermanas lo que pasa que la hormiga está adaptada a la vida terrestre y la avispa a vida digamos aérea pero la fase para quien tenga dudas que coja una hormiga de ala y la compare con una avispa es que tiene exactamente la misma anatomía lo que pasa que en la fase no reproductiva la hormiga pierde las alas y la avispa no esas trampas de feromonas que se ven en el pinal son exclusivas para un insecto o puede afectar a otro tipo de hay muchas trampas de feromonas según el modelo las hay tipo Tyson tipo caja entonces por ejemplo la feromona lo que intenta ser lo más específicamente posible para ello suelen ser industrias petroleras que sacan el derivado de petróleo analizan molecularmente la feromona de la especie que quieren y la intentan imitar en síntesis química cuanto más la imiten más específica de especie es se está consiguiendo una especificidad altísima y eso es muy bueno para no interferir en otras especies y cada vez más entonces la deprocesionaria del pino es prácticamente deprocesionaria aunque alguna especie también hay pero es más para buscar el cobijo que por la feromona que puede ser parecida y sobre todo las que son muy específicas son las tipo Tyson que son como cajas negas que se ponen al lado de los tocones que esas son para escolítidos que son un escarabajito chiquitito eso también son muy específicas cada vez se ha conseguido más especificidad es que en la de los sips hay veces que se ve pero se ven dos o tres tipos de escarabajos distintos claro y es porque son machos o hembras no porque suelen ser del mismo género especies parecidas del mismo género con unas hormonas muy parecidas igual que pasa con la profesionaria de pino que puede algún animantra o alguna otra porilla puede también atraerse lo que se intenta es buscar la mayor especificidad posible y hoy en día se está conseguiendo bastante es mejor eso que fumigar con dedete como hacían antes o con indano que sería una salvajada y que se ha hecho hasta hace cuatro días con el cambio climático se ha visto que muchas especies vegetales adelantan su floración y eso a lo mejor en los ciclos de insectos se adaptan o se está viendo que hay descompensación de insectos que dependen de los insectos son absolutamente determinantes hasta el punto de que existe el fenómeno de la evolución es decir una planta evoluciona a la vez que una especie de insecto por ejemplo la digitalis por furia una planta que es como una campana de color rosa que se ha evolucionado para que invenenósteros como el abejorro algunas especies solo la circunden en ella entonces el cambio climático primero hay que tener una consideración los cambios climáticos son un hecho natural ha habido ya en la historia de la Tierra muchas glaciaciones y de hecho como he dicho antes el Homo sapiens nosotros somos el producto de la última glaciación no hay que ver el cambio climático como un hecho traumático hay que verlo como un hecho natural lo que pasa que nosotros en la Tierra llevamos como especie pensante 15.000 años y eso no es nada porque los cambios climáticos son a lo largo de millones de años otra cosa es que nosotros como especie estemos cambiando el clima que eso sería lo grave cosa que todavía es un tema bastante controvertido el caso es que el cambio climático se produce lo produzcamos nosotros o se esté produciendo de forma natural existe entonces el cambio climático hace que algunas plantas donde no haya las haya y donde ante la sabía se vayan extinguiendo y los insectos se notan muchísimo ejemplos las especies relísticas que he dicho de algunas mariposas con la última glaciación se retiraron los hielos y algunas mariposas se han quedado en la zona más alta de las montañas otro ejemplo el valle de Rozolla que tenemos ahí es una barambilla entomológica y ese valle al estar orientado hacia el este no como todos nuestros ríos que están orientados al norte y al oeste al estar orientado hacia el este y tiene una influencia un clima mucho más templado y una humedad más alta luego es como la cordillera cantábrica es un valle atlántico y ahí aparecen especies ligadas al clima atlántico y con el cambio climático se está viendo que algunas especies van desapareciendo pero van apareciendo otras especies de insectos como algunas especies de mariposa meranagia que antes aquí eran rarísimas de ver y que se están viendo bastante comúnmente cuando antes solo se veían en el litoral mediterráneo luego eso que tú dices en los insectos se manifiesta y mucho más deprisa que en las plantas porque la planta tiene un tiempo vegetativo largo un insecto tiene un tiempo generacional algunos muy corto y es algo evidente que con el cambio climático están apareciendo aquí insectos que antes no se veían y al revés están distinguiendo otros que antes se veían muchos ¿alguna pregunta más? en comparación estamos hablando de Sierra de Guadarrama estamos hablando de la parte de Chegoviana de la parte de Madrid en comparación de las poblaciones de los insectos tú has dicho que hay diferencias pero esas diferencias supongo que es el 10% de la población no es el 75% sí pues hay muchísimo más riqueza entomológica aunque sea doloroso decirlo es así en el lado de Madrid en el lado de Madrid porque tienes el piso bioclimático mediterráneo que aquí no existe el valle de los Zoya que es un clima atlántico que aquí no existe y aquí tenemos el piso continental y de alta montaña pero en conjunto la Sierra de Guadarrama no entiende de fronteras o sea en la Sierra de Guadarrama no dices provincia de Madrid y Castilla y León o Segovia sino que la Sierra de Guadarrama es un ente ecológico en su conjunto cuyos límites administrativos son humanos en la vertiente sur hay más diversidad que en la vertiente norte porque hay más pisos bioclimáticos que en la vertiente norte porque el clima es mucho más duro en este lado pero ya digo que la división administrativa es meramente política no es de ningún punto de vista ecológico pero sí que las cimas de la sierra hacen de una barrera de que algunas especies es imposible de salvar ¿Alguna pregunta más? Sí no sé si ahora ha visto usted que imagino que no ha visto usted mago viejo aquí en la misma puerta giratoria de la fábrica de madera ha habido todo el verano en el local en el local ha habido un avispero y yo he observado que eran bastante grandes las avisperas que había es un día aquí de la zona sí sí esa avispera concretamente no la conozco pero en los giratorios en los tubos mucha avispera y suele es que para ellas es un agujero ya tallado este estaba en un roble es que estaba en un roble pues entonces si estaba en un roble era una vespa carro segurísimo una vespa carro que es la avispa es tan grande que antes hemos visto es una avispa que puede llegar a tener cincotenticos además que pasando simplemente sin acercarte si alborotaban sí pero no son tan agresivas como otras y no suelen llegar a picar si no vas allá a tocar la nariz y pues es la avispa carro y esa es de aquí es la avispa más grande que hay pero es mucho más agresiva la avispa germánica que es la que hace el nido en el suelo que le pisas y ya te puedes echar a correr que te ponen a caldo o la avispa papelera que es la que hace como esta especie de piña con celdillas esa es súper agresiva sin hacerla nada te puede picar el avispón sí que es originario de aquí es una avispa cazadora caza muchas orugas alguna araña otras avispas y no suele ser muy agresiva si no te pero sí que es natural esa avispa la llamaban avispa africana es algo que se le llama sí eso es no se le llama por llamar esa es típica de bosque pero es que la que dice que veíamos en el roble tú no sabes la africana la que le llaman que esos esos nombres miran tus triángulos ah sí sí es que la confunden con el cabro ese y yo a mí me picó una de esas y lo estudié yo tengo una guía y paraliza las abejas en el sistema nervioso y se las lleva el nip y es la pilar en tus triángulos que es la avispa abejera sí pero es que la confunde mucha gente con la avispa cazadora pues esa también es de aquí también es de aquí pero no es de abejas para cazador eso habría que verla es que esa es la que vemos que está hablando Jesús que la confunden mucho con la avispa cazador pero esa es que veo yo que la tengo bien estudiada es la africana esa que lleva aquí treinta y tantos años la llaman africana pero realmente en España está acondicionada viene como avispa como avispa abejera sí porque se alimenta las abejas y hace eso a las otras avispas y a las abejas sí y no sé pues allá en el jardín los corfíos y dicen que la vespa cabro esa que haces en los agujeros de los robos y a mí me parece que es la pila en tus triángulos pues eso habría que ver en el ejemplar y lo veríamos pero también puede ser lo que dices o yo si quieres te voy a hacer una guía donde viene como las paraliza o si me mandas una foto porque no en la guía en dos libros viene que se la ve perfectamente y es que la confunden con la cabro y esa no es la cabro pues también puede ser lo que tú dices habría que ver en el ejemplar porque la que tú dices también está aquí también se ve un día te la voy a traer la guía pequeña la compré aquí además y viene perfecto la foto y todo pues también puede ser esa especie también esa es enormemente agresiva si si es muy agresiva y llega a picar no es la ve para cabro no es la ve para cabro si es muy agresiva y pica pues entonces puede ser la que tú dices pues si no es que ya lo verás como cuando lo veamos es esa hijo lo que pasa es que marinas lo guarda mayores es una es un cabro no es la cabro esa es la avispa esa que te estoy diciendo si es muy agresiva y pasas y solo con pasar te llega a picar pero vamos es la que tú dices si a los perros si la vez para cabro es mucho más pacífica pero también se alimenta de abeja lo que pasa es que la vez para cabro es mucho más pacífica y es distinta viendo las dos se distingue perfectamente pues esta que decimos nosotros que en el jardín hay muchos en los huecos de los árboles como te acerque pues entonces es la otra ya lo verás a ver si un día te veo y te lo sé si, si, pues te lo agradecería alguna pregunta más venga, peticas verlas cuando vas andando por la nube hay muchos bichitos por encima que son negros son muy chiquitines es que cada vez se están viendo más eso yo no sé si es por el cambio climático no, eso son son corémbolos son un tipo de insecto muy pequeño que no entra en este libro porque yo he dicho que desde 4 milímetros para arriba y llevan una púrcula que son como dos patitas en el abdomen que les hace saltar parece como como pulgas de nieve se les llama también y es que el periodo de emergencia de esos insectos es decir cuando sale el adulto es en invierno paradójicamente y como son negros en la nieve se les ve mucho pero eso es que emergen en masa cuando emergen emergen a millones pero eso se ha dado se ha dado siempre la cosa es que coincida justo con la emergencia que a lo mejor hay años que duran uno o dos días y no pasa nadie por allí y nadie se da cuenta y a lo mejor hay otro invierno que está en una semana y se les ve mucho más pero eso siempre siempre ha existido lo que pasa es que son colémbolos ese mundo de los insectos es fascinante y súper desconocido porque hay muchas especies y sería interesante hacer algún día algún estudio aquí pero son muy pequeños se llama pulga de nieve pero son insectos eso se agarra mucho a las ramas de los pinos secos que están ya en el suelo vas por un camino andando y es como si fuera aquí es el hombre que salta pero son bichos salta con la fúrcula dos patitas del abdomen que no son pasas sino que son como colas abdominales y hacen así y pegan saltos pues se llaman colémbolos ahora determinar la especie y eso en España habrá dos especialistas y poco más lo que pasa es que con la nieve pues se ve más porque son negros pero en los caminos cuando la nieve se ven también siempre que empieza a hacer frío y hay humedad aparece en esos insectos lo que pasa es que con la nieve como son negros se ven mucho y similar hay con la humedad con la lluvia cuando vas por la rentina manchas como ajúles de muchísimos bichitos es que hay luego habría que ver porque hay muchos dícteros también moscas que en el otoño tienen su periodo lo que se llama explosión demográfica y ese son también además de colémbolos pueden ser dícteros que son mosquitos muy chiquitines que se alimentan de materia orgánica en descomposición sobre todo vegetales y los mismos son insectos tan pequeños que son muy difíciles de estudiar y se ve la masa la masa y sobre todo en los helechos se ve mucho cerca del chorro en la parte baja ahí en verano hay helechos que se vuelven negros completamente y eso ya no son colémbolos esos son dícteros pero eso hay que ver el bichito y yo no te podría llegar a determinar la especie ni creo que en España haya mucha gente capaz porque son desconocidos todo el mundo que estamos en el campo nos llama la atención pero luego no hay gente especialista en todos esos bichos como realmente al hombre no le incide ni negativa ni positivamente no se investiga bueno pues ahora os digo que nada más que muchas gracias por haber estado aquí y cualquier que si compréis el libro al final viene mi correo electrónico para cualquier cosa que me queráis enviar y yo os contestaré cuando pueda eso sí y tengo mucha gente que me escribe y yo lo contesto y tampoco lo sé todo pero yo con las preguntas que no sé investigaré para saber más es lo bueno de estar en este mundo que cada vez sabes más porque la gente sabe siempre más que tú y entonces cuando te preguntan algo que no sabes lo que tienes que hacer es ponerte las pilas así se aprende buenas noches buenas noches Gracias.